Queridos hermanos, les invitamos para que en este momento nos pongamos de pie. Nos ponemos de pie en este momento y vamos todos a orar por el Padre Gerardo. Sea la gracia de Dios la unción de su Santo Espíritu soplando en esta mañana sobre él, sobre todo este espacio. Abre tus manos y ponte sintomita de oración. El Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, está en medio de su cuerpo. El Espíritu Santo de Dios va a derramar palabras nuevas, gracia nueva sobre este siervo tuyo, sobre este hijo que tú has llamado para este ministerio. Te pedimos Señor la unción a la gracia de tu Santo Espíritu. Empieza a soplar, empieza a renovar el Espíritu Santo de Dios. Empieza querido hermano a clamar, Espíritu Santo, que él venga en esta hora de la mañana a renovar Señor, con tu presencia, con tu fuerza, con tu función, con tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, de la mar sobre nuestras vidas, tu gracia, tu amor, ven. Necesitamos Señor, abrirme nuestro corazón a tu presencia, a tu gracia, a tu amor. Ven, Espíritu Paráclito de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ven a llenarnos Señor, con tu presencia, con tu fuerza renovadora. Ven en el nombre poderoso de Jesús, ven. Dejarnos Señor la alegría, ven Espíritu Paráclito de Dios, ven en el nombre poderoso de Jesús, a llenarnos, con tu amor, con tu fuerza, con tu gracia, con tu fidelidad. Ven Divino Consolador, tú eres el Señor, que eres el dador de la vida. Ven Señor, ora en nosotros Señor, aparta de nuestro corazón todo aquello que nos aparta de ti. Que tu gracia Señor sea fuego, que tu presencia Señor sea hoy nuestro gozo. Ven, aquí estoy Señor, en tus santas manos, para recibir Señor, de tu amor, de tu fuerza, de tu unción. Ven Paráclito Divino, ven, en este lugar Señor, que tu presencia Señor sea nuestra alegría, sea nuestra paz. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu, oh lléname Espíritu de Dios. Damos gracias Señor, por el don del sacerdocio, derramado sobre tu cielo, que hoy sea instrumento en tus manos Señor, que alabamos, te bendecimos. Para ti la gloria, para ti la alabanza Señor, que su palabra sea renovadora, transformadora para cada uno de los hijos. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, un feliz día para todos ustedes, que sea la gracia de Dios en sus corazones, la fuerza de su Santo Espíritu renovándoles en este momento. Este sea el tiempo donde Dios venga a hablar a cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, a concedernos aquello que más necesitamos, anhelamos. Por eso, después de esta oración, y también en la disposición que ustedes traen, desde el día de ayer, en la noche, cada momento es propicio para que el Señor realice aquella obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, nuestros corazones. Hemos venido a un retiro de sanación interior, que lleva como título, Sanando las ocho etapas de la vida. Y hoy nos acercamos con fe, y vamos a vivir esta primera enseñanza, que lleva como título, Sanando la concepción y la niñez. Sanando la concepción y la niñez. Y quiero tomar primero la palabra de Dios, porque en los designios de Dios, en su misericordia, en su amor, está que cada uno de nosotros reciba la gracia más grande, el amor, la libertad, la paz, la alegría. Y hoy, que hacemos parte del proyecto de Dios, que no es casualidad que estemos en este mundo, que Él nos ha amado con un amor profundo. Y es lo que nos enseña a través del profeta Jeremías, en el capítulo 1, de los versos 4 hasta el verso 5, donde nos dice el Señor. Me dirigió el Señor la palabra en estos términos. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado, yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo te conocía. Antes que tú nacieras, te había yo consagrado. Vamos a hablar de la sanación desde el vientre materno. Y debemos hoy acercarnos al Señor. Acercarnos al Señor, por lo tanto, desde la fe, desde la confianza de saber que Él nos ha mirado, con un amor tan grande, con un amor de misericordia, de consolación, que lo conoce todo de cada uno de nosotros. Y por eso he querido tomar también el Salmo 138. Ese Salmo que lleva como título en algunas de nuestras Biblias, himno al Señor que lo sabe todo, que lo conoce todo. Y en los versos del 13 al 16, nos dice el Salmo 138. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Mis huesos no se te ocultaban. Cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veía en tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quiero que en un primer momento, cada uno nos convenzamos de ese llamado que Dios nos ha hecho. Que si estamos en este mundo, es por un propósito divino, sin importar tal vez las circunstancias. Si tal vez, en el momento de nuestra concepción, no fuimos planeados, deseados, por un padre, por una madre. Es decir, convencernos que no es casualidad. Que el Señor nos ha amado desde la eternidad. Nos ha regalado la vida. Y que si hemos recibido heridas interiores, desde el momento de nuestra concepción, desde el vientre materno. Pues el Señor allí también tenía el control. Y por eso tiene el poder, la gracia, para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos. Porque ese Dios que es amor, es capaz de llegar hasta lo más íntimo de los corazones. Y realizar obras totalmente nuevas en nuestra vida, en nuestro caminar. Siempre hemos de saber que fuimos creados por amor y para amar. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero que un corazón que está herido, un corazón que está enfermo, es un corazón incapaz de recibir amor. Y por lo tanto, es un corazón incapaz de brindar amor. Nuestra vida como cristianos, que queremos seguir al Señor. Y en esa vocación universal, el llamado a la santidad. Que es el llamado que Dios nos hace a todos. Y es donde está nuestra felicidad, nuestra plenitud de vida. Solo será posible que se realice esa santidad si el corazón está sano. Un corazón enfermo y un corazón herido, es un corazón que difícilmente llegará a la santidad. Porque no va a poder experimentar ese amor. Que es el que nos va a mover todos los días de nuestra vida, con un impulso fuerte. A seguir caminando en fidelidad. A no hacer las cosas mecánicamente, porque hay que hacerlas. Sino con un sentido. El sentido que Dios coloca en cada uno de nuestros corazones. En cada una de nuestras vidas. Vamos a tomar, por lo tanto, esas primeras etapas de la niñez. Y está, bueno, la concepción. Hablamos de la infancia. Hablaremos de la niñez. De la edad del juego. Y de la edad escolar. Especialmente allí, en estas primeras etapas. Y cada uno ir identificando aquello en lo cual hemos sido heridos. Y que tal vez en este momento, seguimos llevando todas esas cargas que nos impiden ser libres. Que nos impiden ser felices. Que nos impiden dar amor, recibir amor. Y esto, ustedes saben que se aplica a todas nuestras relaciones. La relación con nuestros hermanos. La relación que llevamos con Dios. Y también como cada uno de nosotros se siente. Como cada uno de nosotros también o se acepta o se rechaza. Pero todo esto depende si hay un corazón sano o si hay un corazón herido o enfermo. Vamos a hablar de la infancia. Y aquí está esa primera etapa. También hablaremos desde la concepción, el vientre materno. Pero aquí en la infancia. Todo lo que hoy tal vez esté afectando en nosotros. Y es desde el momento de la concepción hasta los dos años de edad. Y aquí pues habría una pregunta para iniciar esta enseñanza. ¿De dónde proviene la fuerza interior? Aquello que nos mueve. Y en este tema, en esta primera etapa. Cuando Eric Erikson, que él habla tanto, bueno, psicológicamente de estas etapas. Él dice que es aquí donde se configura la confianza. O también se cae en la desconfianza. En esos primeros dos años de vida. Entonces, ¿de dónde proviene la fuerza interior? Y hay unos testimonios que son sencillos. Pero que son muy hermosos para ayudarnos en esto. Uno de ellos dice que es de una mujer en Estados Unidos. Cuando recibía su niña que estaba muy pequeña. Y recibía el desprecio por parte de sus compañeros. Ese desprecio racial que había en ese momento tan fuerte. Y entonces los niños, los niños blancos discriminaban a esta niña. Y ella llegaba y aún cuando le decían palabras tan fuertes, ella permanecía en pie. Se sostenía siendo una niña muy pequeña. Pero dice la mamá que cuando llegaba a la casa, esta niña se lanzaba a los brazos de la mamá. Le daba ese abrazo tan fuerte. Y ahí es donde estaba la fortaleza de esta niña. Aún cuando recibía insultos, ultrajes. Cuando recibía discriminación, ella sentía el apoyo de su mamá. Que también le hablaba con tanto amor. Y la abrazaba cuando lo necesitaba. Y decía, yo sabía que mi hija tenía mucho miedo. Que mi hija en esos momentos en que le lanzaban palabras duras, ella se sentía mal. Pero ella no cedía en ningún momento, sino que se sostenía en pie. Y es para hablar de lo importante que es en la vida de ese infante. Que haya recibido el afecto, tantos abrazos, caricias de parte de su padre, de su madre. Y también identificar las heridas que podamos llevar nosotros. Porque no recibimos ese afecto en esos primeros momentos de nuestra vida. Esto marca la diferencia totalmente en todas nuestras relaciones posteriores. A lo largo de nuestra vida. Hay que reconocer que el Señor nos toca constantemente. Todos los días de nuestra vida, Él nos puede tocar y lo está haciendo. Pero lo hace a través de quienes? De cada uno de nosotros. Cada uno en este mundo tiene una misión. Y por eso tan importante, digamos la misión que tiene un padre para con sus hijos. El poder no solo traerlos a este mundo. Sino el poder acompañarlos a lo largo de su vida. Y especialmente en los momentos de más necesidad. Y es a través de esa forma como se expresa el amor. Como se recibe el amor, el afecto. Como se va configurando en la personalidad de un niño. En un niño se va configurando la confianza o la desconfianza. Por eso a tener en cuenta. Dios, pues nos sigue tocando. Pero nosotros somos las manos de Dios. Somos los pies de Dios. Somos los labios de Dios en este mundo. Somos la imagen de Dios. Y que debemos transparentar ese amor de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. Hay tantos testimonios de personas que han recibido sanación interior a través de un abrazo. Y recuerdo en este momento, para hablar también de esto que viene desde la misma concepción. Cuando un niño no es deseado o cuando es rechazado por su padre, por su madre. Y toda esa carga que él va recibiendo, cuenta Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Que un día en una oración que estaban realizando, cuando de repente una mujer entonces cayó al piso. Y empezó allí a llorar profundamente. Y hacía movimientos. Y entonces muchos decían, esta mujer tiene un espíritu inmundo. Seguro está contaminada y es un caso de liberación. Pero cuando se acercaron y empezaron a orar por esta mujer. Resulta que ella empezó a tomar una posición fetal. Sí, esa posición fetal se fue recogiendo. ¿Y cuál fue el discernimiento en ese momento? Era un caso de sanación interior que venía desde el vientre materno. Porque ella había sido rechazada por sus padres. Y eso venía desde allí. Le había afectado tanto. Y esto también para que cada uno de ustedes vaya entendiendo. La necesidad de una sanación interior. Para distinguir también de esos casos de opresión demoníaca. Que a veces todo lo atribuimos al demonio. Cuando en realidad muchas de nuestras situaciones son heridas interiores. Que se manifiestan muy similares. Personas que gritan con un llanto tan profundo. Que caen en el piso. Que son inconsolables. Y a primera vista nos asustamos y decimos que pueden ser las acechanzas del demonio. El ataque del demonio. Que la persona está poseída. Cuando en realidad es algo totalmente distinto. Miren lo necesario que es. Que nosotros podamos colocarnos en la presencia de Dios. Poder dejar que sea Él el que nos muestre. Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Dónde está la raíz de las heridas interiores. Porque hay que conocerlas. Y el Señor lo va haciendo. Ustedes han venido a este retiro. Y su corazón debe estar abierto, dispuesto. En los momentos de oración. Que si el Señor trae recuerdos, dolorosos, imágenes de la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud. Bueno, el momento que sea. Es para que lo coloquemos en oración. Porque por regla general. El Señor nos quiere sanos. Por regla general. El Señor no se goza en nuestro sufrimiento. Por eso ha venido. Ha enviado a su Hijo. Para que Él venga a sanar nuestros corazones heridos, desgarrados. El Señor ha venido para que tengamos una vida. Y una vida en abundancia. Pero debemos colocarnos en sus manos. Y no quedarnos toda la vida enfermos. Y sin experimentar ese amor, esa salud que Dios trae. Simplemente porque no nos damos esa oportunidad. ¿Cómo se aprende entonces a tener confianza? La confianza se aprende en esa primera etapa de la infancia. Y especialmente de la forma como se abraza al niño o al infante. Allí es donde hay esa confianza del testimonio que les daba. Una niña que era firme en medio de las dificultades. En cambio, cuando no hay ese apoyo, ¿qué sucede? Viene la desconfianza. Hay otros testimonios. También allí en Estados Unidos se dice que muchos niños. Esto era más o menos en los años 1915. En 10 ciudades de Estados Unidos. Entonces empezaron a haber una situación. Y era que los niños en esa edad, entre los dos años, morían muchísimo. Muchísimos niños morían especialmente en esa edad. En Alemania, en Alemania, había también muchas clínicas donde atendían estos niños con los mismos problemas. Pero eran pocos los niños que morían. Entonces muchos médicos fueron allí a ver qué era, lo diferente que hacían para que los niños no murieran. Pues efectivamente llegaron a este lugar. Miraban las condiciones, los cuidados médicos. Y eran totalmente similares. Los médicos que fueron decían entonces qué es lo que sucede, qué será lo diferente. Cuando un día, dicen que en uno de los pasillos, iba una mujer anciana que llevaba a un niño en brazos. Lo abrazaba, lo cuidaba. Después volvió a pasar, llevaba a otro niño. Y entonces le preguntan a uno de los médicos de allí, ¿y esta mujer quién es? Y él va a decir, esta es la anciana Ana. Esta mujer toma a los niños cuando ya clínicamente hemos hecho todo lo posible por ellos. Cuando hemos agotado todos los recursos y ella nunca falla. Resulta que ella tomaba a todos estos niños que estaban en esos cuidados tan especiales. Y los llevaba simplemente, los cargaba durante un momento del día. Les daba amor, un abrazo fuerte. Y esos niños, muchos, iban recuperando el aliento. Se recuperaban y no morían. Entonces, esa fue la estrategia que después aplicaron, incluso en muchos de nuestros países. Que fue el programa Canguro, así lo llamaron. Y fue muy eficaz. Donde los niños que estaban así tan enfermos, ¿qué hacían? Empezaban en medio de todos esos cuidados. Los sacaban de su incubadora en un momento. Y mujeres o padres voluntarios se acercaban allí. También niños que habían sido abandonados. Y simplemente con esos abrazos y esos niños volvían a la vida. Para que nosotros nos demos cuenta del valor tan grande que tiene un abrazo, el afecto a un niño. Y esto para todos, especialmente como padres de familia, como abuelos, para que lo hagamos con nuestros niños. Y también identifiquemos si tal vez allí está la raíz de muchas de nuestras heridas interiores, de nuestros temores más grandes, de nuestra desconfianza también. De eso depende también nuestras relaciones futuras. Entonces, cuando un niño recibe tanto afecto, y si es el caso de muchos de nosotros, recibimos ese afecto, ese amor, es fácil también para nosotros acercarnos, darle un abrazo a una persona sin prevenciones ni nada de ello. Cuando un niño, por el contrario, no recibió ese afecto, o digamos en esos primeros años de su vida, recibió tal vez abusos, abuso sexual o todo esto. Entonces, ¿qué hay en ese niño? Una desconfianza, que ya no quiere que nadie se le acerque y crea, va colocando esa barrera porque se quiere proteger por lo que le sucedió en un momento de su vida. Y vienen esas heridas más grandes que a veces nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida y esto necesita sanación interior. Y aquí la buena noticia para quienes venimos ante la presencia de Dios a vivir este retiro, es que nunca es tarde para el Señor. Porque el Señor es el dueño del tiempo y del espacio. Y a lo podemos invitar a ese momento en que recibimos esa herida interior, para que llene ese momento de amor. Si la raíz de toda herida interior es la falta de amor, pues la sanación de esas heridas interiores ahora va a ser el amor y el amor infinito e incondicional de Dios, que siempre va a estar para nosotros en el momento que lo necesitamos. Y es a través de estos recursos que Él mismo nos da, especialmente la vida de oración, el hacernos consciente de estas realidades, colocarnos en sus manos. Y el Señor nos concederá esa sanación total de nuestro corazón, de nuestra vida. El contacto físico, entonces, es la base de la confianza. La carencia de ese contacto físico es la raíz de nuestra desconfianza. Los niños que no reciben ese afecto de parte de los padres, también se ha comprobado que son aquellos más vulnerables a la hora de caer en las drogas, en los vicios, de atentar contra su propia vida, de muchas veces odiarse también, de ser incapaces de expresar amor, no sólo dar un abrazo o expresar una palabra. Y yo creo que esto nos ha sucedido a muchos, especialmente uno escucha de los abuelos o nuestros mismos papás, que dicen es que a mí me criaron así. Yo nunca recibí una palabra cariñosa de parte de mi papá, yo nunca recibí un abrazo de parte de él, y nosotros como hijos a veces le reclamamos a nuestros papás ese amor, pero es que nadie puede dar aquello que no ha recibido, aquello que no tiene. Y es también una forma de nosotros entender cuando nuestro papá es así, y tal vez la forma de expresar amor es distinta, y es porque su corazón no recibió en el momento que necesitaba un abrazo, una palabra de consuelo, o por el contrario lo que recibió fue insultos, maltrato, y es lo que puede dar ese corazón que está herido. Pues si nosotros hoy nos damos cuenta de que eso sucedió en nuestras vidas, es momento de cambiar la historia. Pedirle a Dios que llene nuestro corazón con ese amor, para que también cada uno pueda ahora expresar el amor, tener unas nuevas relaciones, poder dejar que sea Dios el que siga actuando en nuestras vidas. Otro ejemplo también muy sencillo, de cómo un abrazo, un acercamiento, cambia una situación. A veces tenemos conflictos en nuestra casa, una discusión, algo difícil, y antes de tal vez muchas palabras, cuando uno toma la iniciativa y se acerca, y le da un abrazo a esa otra persona, casi que allí ya está la solución del problema, a veces sin necesidad de decir palabras. Un abrazo sincero, de corazón, y ya resolvería una situación tan difícil, por una discusión, por lo que haya pasado. ¿No les ha pasado esto? A veces en un momento de oración, y tenemos un conflicto con una persona que tal vez no nos hablamos hace mucho tiempo, puede ser un familiar o alguien de nuestro grupo de oración, de nuestra comunidad, y en ese momento de oración, que todo es propicio, simplemente nos acercamos y le damos un abrazo a esa persona, y casi que allí llega la sanación de esa situación incómoda que se vivió en un momento. Se ha dicho, miren que para esto, pues también desde los estudios psicológicos, que una persona necesita por lo menos cuatro abrazos, cuatro abrazos al día. Si necesitara, si quisiera, fortalecerse mucho más, dar por lo menos ocho abrazos, y que si quisiera, fortalecer también su autoestima, y tomar más confianza, doce abrazos al día. Y que es una persona sana, que esto le ayuda mucho. Nosotros a veces pasamos tanto tiempo, días, sin dar un abrazo, a veces un saludo, es el valor tan grande que hay en un abrazo. Miren, había un escritor, él decía que se atrevía a decir esto, que si existiesen más abrazos, desaparecerían los prostíbulos. ¿Y saben por qué? A veces el ser humano lo que está buscando es afecto, cariño, a veces lo que está buscando es llenar vacíos, que vienen desde la infancia, desde la niñez. ¿A cuántos no les ha pasado? Aquellos que no recibieron ese amor en su casa, y apenas entrando tal vez en la adolescencia, la juventud, llegó alguien que le dice, yo te quiero mucho, y empieza a darle un abrazo, una caricia, y aquella jovencita cae rendida a los pies de esta persona, que tal vez ni buenas intenciones trae, y termina cometiendo los errores más grandes, a causa de qué, de una carencia que hay en su corazón, y que viene tal vez desde esos primeros, las primeras etapas de su vida, de su infancia, de su niñez. Entonces, ¿qué tan importante también, otra pregunta, es el amor de un padre? Y vamos identificando si hubo esa carencia también en nuestras vidas, porque la ausencia de los papás es algo tan perjudicial en la vida de un niño. Dios por eso tan sabiamente nos ha regalado el hogar, y quiere que esté un padre y una madre, que los hijos no lleguen al mundo en hogares disfuncionales, donde la madre tenga que criar al hijo sola, porque el hombre nunca apareció, no respondió, o porque simplemente no se estaba esperando ese niño. Allí hay muchas heridas interiores, cuando no hay un referente paterno, o cuando hace falta la madre también. También es necesario, por lo tanto, que haya una interacción con esas figuras, porque de lo contrario, pues vendrán todo ese tipo de heridas interiores. La confianza inicia desde el seno materno, desde ese momento de nuestras vidas. Hay otro testimonio, y miren, era de tres pacientes que intentaron suicidarse, y hay otra, algo que también estaba en relación con esa situación. Cada año, como varias veces lo intentaron, cada año volvían a intentarlo, y eran unas fechas concretas. Cuando empezaron a profundizar, a ver qué era lo que estaba sucediendo en ellos, se cayó en cuenta, hablando con las madres de estos pacientes, que más o menos en el mes que ellos intentaban suicidarse, coincidía con el mes también en que la madre, en el momento del embarazo, intentó abortarlos. Había algo inconsciente que estaba trabajando en ellos, y un rechazo por la vida que no entendían, un vacío tan profundo, que los llevaba a ello. Y se dieron cuenta que esto venía desde el vientre materno, porque cuando se dio la reconciliación, en que esas madres se acercaron a pedir perdón a sus hijos, y les explicaron también la situación, las razones, porque esto es importantísimo. Para nosotros encontrar, recibir la salud interior, esa sanación interior, normalmente tiene que salir a la luz lo que sucedió, y que haya una reconciliación. Y por eso Dios nos muestra muchas veces. Llegan imágenes, recuerdos así medio borrosos a veces a nuestra mente, pero son cosas que Dios quiere sacar a luz, para que podamos estar totalmente sanos. En el momento que hay esa reconciliación con esa mamá, llega la sanación, y ya se va ese desprecio por la vida, y esos deseos de suicidarse, de no querer seguir viviendo. ¿Cuántos de nosotros, preguntémonos si en algún momento de nuestra vida, tal vez por nuestra cabeza, no pasó el decir, yo no quiero vivir, ¿qué sentido tiene mi vida? O querer tal vez atentar contra la propia vida, y tal vez esto viene desde allá. Por situaciones que la mamá vivió, por tal vez maltrato, palabras duras de parte de los padres, por temores, y es algo que Dios puede sanar. Lo importante es invitar al Señor a ese momento de nuestras vidas, que llene ese momento de amor, y nuestra vida, pues sanaría, nuestra vida cambiaría totalmente. Otra pregunta, ¿qué recuerdan los bebés? Normalmente, ¿qué recuerdos son los que guardan los bebés? Pues los recuerdos del bebé, tienen relación con las experiencias de la mamá. Eso recuerda a un bebé desde el vientre materno. Si la mamá entonces sintió temor, angustia, o si sintió mucha alegría, o sea, todo esto, todo esto alcanza al bebé. Y, digamos que cuando uno se da cuenta de todos estos temas, porque a nosotros como sacerdotes, se nos acercan mujeres también a decirnos, Padre, lo que pasa es que, en el momento de mi embarazo, yo tuve problemas tan grandes, y sabiendo todo esto, ahora yo, ¿qué hago? ¿Qué hago si esto ya pasó? Y entonces, esa situación quedó allí, o me da miedo ahora que estoy en embarazo, pero ha sido un embarazo muy difícil, y que mi hijo entonces sufra las consecuencias, tal vez, de todo hecho. Así como es fácil recibir una herida interior, también para el Señor es fácil sanar. Y es a través de la oración, porque aquí va la base, la base especialmente de todo ello, para recibir esa sanación, de esos traumas recibidos desde el vientre materno, colocarnos en oración, o por ese niño que está allí en la cuna, o ese niño que va creciendo, así él no esté presente, pero nuestra oración tiene mucho poder. Así que valgámonos de ese medio tan eficaz que el Señor nos está regalando. ¿Se pueden curar esas heridas tempranas? Efectivamente sí, y es a través de esa oración que nosotros hacemos. Ahí el caso de una mujer es otro testimonio. Ella había tenido tres abortos consecutivos, y quedó embarazada por cuarta vez. Esta mujer, pues estaba pensando que sucedería lo mismo que con sus embarazos anteriores, y el mensaje que ella le daba al niño en su vientre era, mejor no llegues, porque es que si llegas y mueres, me causarás otro dolor tan profundo, y yo no lo soporto. Ella inconscientemente, ella estaba preparándose para que ese niño muriera, pues resulta que este niño sí nació, pero este niño era incapaz de recibir vida. Estuvo mucho tiempo en la incubadora, los cuidados, todo ello, pero nada, crecía, como decimos, raquíticamente, sin aliento, porque había una herida interior que recibió, desde que le transmitió, le comunicó la mamá, desde el vientre materno. En ese caso, ¿qué lo llevó a la sanación interior? El empezar a orar mucho por él, a pedirle al Señor que llegara a ese momento, de su concepción, el momento de su gestación en el vientre de la madre, y que llenara todos esos momentos con su amor, que tocara cada momento, cada situación difícil que había vivido la mamá, y que lo transformara en el amor infinito de Dios. Y así llegó el desarrollo de ese niño, y pudo crecer como un niño sano, pero después de orar mucho por él. Miren cuántas situaciones difíciles en nuestra vida, y que se pueden solucionar a través de la fe, a través de la oración, que es ese regalo que Dios nos da también, para que cada uno de nosotros pueda estar bien. Nunca es tarde para el Señor. Hay unas consecuencias también, y esto se aplica a cada una de las etapas de nuestra vida, consecuencias espirituales, así de nuestra confianza, y esa imagen que tenemos de Dios. Hay personas que nos cuesta relacionarnos con Dios, o en algún momento de nuestra vida, y que vemos a Dios, no como ese Padre amoroso, sino que creemos que es ese Dios castigador, amoroso, duro, o ese Dios incapaz de manifestarnos ese amor, porque nuestra relación con nuestros padres, terrenos, es una relación que fue enferma, que no fue una relación afectiva, como debería ser, y por lo tanto también la relación con Dios, pues va a estar herida. ¿Cuántos dicen, yo siento que Dios a mí no me ama? Como que ama a todas las personas, menos a mí, porque hay esas heridas. A través de esta enseñanza, queridos hermanos, el Señor lo que quiere es que, cada uno reflexione, y que nos coloquemos en su presencia, en un acto de fe, y que le pidamos a Él, que traiga a nuestra memoria, o que saque a la luz, todo aquello donde están, las raíces de las heridas, que hoy nos están afectando. Si soy una persona desconfiada, si soy una persona inconforme, si soy una persona que en este momento, me cuesta tanto relacionarme con otros, que soy una persona prevenida, o bueno, todas esas situaciones difíciles, normalmente tienen su raíz, en heridas del pasado, que nosotros necesitamos, el Señor sane. ¿Cómo se puede distorsionar, esa imagen de Dios, entonces, en nuestras vidas? Por esa relación distorsionada, que hubo, con nuestro papá, con nuestra mamá, y es hoy convencernos, del amor que Dios nos tiene. Nos dice, el libro de la sabiduría, capítulo 11, verso 24, pues tú amas todos los seres, y nada de lo que hiciste, aborreces. Para aquel que cree, que Dios no le ama, el Señor ama a todos los seres, y el Señor no aborrece, nada de lo que ha creado, y por eso iniciaba, con esa cita bíblica, donde el Señor dice, que desde el vientre materno, nos amó, desde antes que, viniéramos a este mundo, el Señor ya nos había consagrado, con una misión, con una vocación. Hay que orar, por lo tanto, para que crezca nuestra confianza, para que el Señor sane, todas esas heridas. Dice el Señor, ¿acaso olvida una madre, al niño de pecho, sin compadecerse del hijo, de sus entrañas? Pues aunque ellas, llegasen a olvidar, yo no te olvidaré, nunca. El Señor sana, nuestras heridas, el Señor tiene el poder, de ir en el tiempo, a esos momentos difíciles, y sanarnos, que si mi padre, o mi madre me abandonan, el Señor me recogerá, también dice el salmista, para que nos convenzamos, de ese amor, que Él nos tiene. ¿Cómo podemos nosotros, también recibir esa sanación, en nuestra niñez, en esas primeras etapas, de nuestra vida? A través de la imaginación, de los recuerdos, tomar fotografías, también, mirarlas, aquello que nos traiga, esos recuerdos, y colocar todo ello, en manos de Dios. Colocarnos, también, ante su presencia, de lo más sanador, que hay, en esto, de la vida interior, es el estar, ante la presencia, del sagrario, ante la presencia, de Jesús sacramentado, y mucho tiempo, a través de la oración, contemplativa, porque el Señor, es como el sol, que con esos rayos, va tocando, el cuerpo, así, va tocando, nuestra alma, y va realizando, esa obra de sanación, en nuestros corazones, en nuestras vidas, por eso, uno de los medios, de sanación interior, tan eficaces, que el Señor, nos regala, es efectivamente, el tiempo, que estamos delante, de su presencia, y él como médico, sabe lo que tiene que hacer, aun cuando nosotros, no sabemos, cómo orar, cómo pedirle, es colocarnos, en las manos del Señor, ahora, otra etapa, también, que es esa etapa, les decía, la etapa de la niñez, y esa edad del juego, la edad escolar, aquí está, esa edad, entre los dos, los tres años, y aquí es donde, se desarrolla, la autonomía, y también, la vergüenza, o la duda, en una persona, y cómo es esto, entonces, hay una, una historia, ustedes lo pueden, hay un libro, que llama, sanando las ocho etapas, de la vida, y ahí dice, de un monje, y dice, que es el monje distraído, y de aquí parte, pues, esta parte, de la enseñanza, es un monje, que empezó, a realizar la salmodia, iba de camino, un domingo, y se, se fue, poco a poco, alejando del convento, y mientras leía, cuando de repente, se salió del camino, y terminó en un precipicio, en ese precipicio, pues, solo, estaba, pendiendo, de una rama, y él empezó, a gritar, en ese momento, a pedir auxilio, 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 quien hay allí, que me pueda ayudar, hasta que escuchó, una voz, que le dice, yo te puedo ayudar, quien eres, le dice, Dios, quieres que yo te ayude, sí, confías en mí, sí, vas a hacer, lo que yo te diga, sí, y entonces, le dice la voz, suelta la rama, y había un precipicio, tan profundo, en ese momento, este hombre, volvió a gritar, hay alguien más, que pueda ayudarme, y allí concluye, la historia, es para decir, que este es el tiempo, la etapa, donde nosotros, se desarrolla, la autonomía, y es el tiempo, donde el niño, al niño, le, le están diciendo algo, y él está diciendo, no, a toda hora, o dice, no, no, o quiere también, que le concedan, todo, absolutamente, todo lo que él pida, pero no quiere someterse, a nada, la mamá le dice, no, y él dice, sí, es esa edad difícil, del niño, pero donde se está, configurando, por lo tanto, su autonomía, y es muy importante, esa etapa, del desarrollo, del infante, del niño, y miremos, en este momento, si tal vez, en nosotros, hay heridas, y hoy, hay inseguridades, en personas, incapaces, de tomar decisiones, personas, llenas de dudas, de miedos, por lo que sucedió, en esa etapa, de la vida, cuando el niño, quiere, que todo sea, conforme a su voluntad, pues la mamá, tiene que decirle, muchas veces, o el papá, no, en ese momento, cuando el niño, se da cuenta, que no le dan permiso, de hacer todo lo que quiere, y que hay un disgusto, por parte de los padres, hay algo sano, que se genera en él, que es la vergüenza, de saber que hizo algo, que también estaba mal, y que sus padres, pues no aceptaron, y también es importante, aquel niño, al que los papás, le dijeron siempre, sí, a todo, que no le colocaron, en ningún momento, esa firmeza, de decirle no, es el que se convierte, en el pequeño dictador, y ustedes se han dado cuenta, y tengan cuidado, las abuelas, dicen, las abuelas, tienen una fama malísima, para criar a los nietos, porque dicen, que son muy alcahuetas, y que, y que no ayudan realmente, porque, tal vez ellas, ahora con el nieto, es una relación distinta, porque, cuando tenían a sus hijos, fueron muy duras, y lo que hicieron, fue decirles, muchos momentos, no, con una dureza, tan grande, que también les hicieron daño, a sus hijos, entonces, como que se revierte todo, pero ahora todo es sí, entonces, por eso el término justo, el equilibrio, y allí está la virtud, en saber decir sí, y saber decir no, al niño, que siempre le dijeron no, rotundamente, esa mamá severa, o ese papá severo, es ese, que crece, incapaz, de tomar sus propias decisiones, y recuerdo a alguien, que le sucedía así, para tomar la decisión, más sencilla, era incapaz, esperaba que todo mundo, tomara la decisión por ella, porque la mamá misma, le dijo lo que tenía que estudiar, en la universidad, todo, tan dependiente, y creció como una persona, insegura, a cuantos, no nos ha sucedido, tal vez lo mismo, a lo largo de nuestra vida, y esto viene, desde esa primera, desde esas primeras etapas, de la niñez, en esos primeros años de vida, esa autonomía, entonces, cómo se va a formar, correctamente, cuando el niño, hace algo, bien hecho, hay que por lo tanto, felicitarlo, aprobarle, lo que hizo muy bien, pero qué hacen hoy en día, los padres de familia, el niño dice una grosería, a veces hace algo mal, y le aplaudimos, y ese niño, se va a sentir muy bien, pero a futuro, esto traerá sus consecuencias, cuando el niño, hace algo bueno, hay que aprobárselo, hay que felicitarlo, de corazón, abrazarlo, motivarlo, y es un niño, que va a crecer muy seguro, de sí mismo, pero si no le aprobamos, lo que hace bien, y por el contrario, cuando hace algo malo, lo castigamos severamente, lo gritamos, le decimos, eres un niño malo, malvado, pues este niño, empieza, empieza a generar, a crecer, sin una autoestima sana, sin una autonomía, incapaz de tomar esas decisiones, y tal vez, allí vienen las inseguridades, más grandes, a lo largo de su vida, todo esto afecta, nuestra relación con Dios, miren, nuestra autonomía, y la imagen de Dios, como se aplica esto ahora, a esa relación con Dios, hay personas que queremos, ser esos dictadores, con Dios también, es que Señor, es que es lo que yo quiera, ¿por qué? Porque su autonomía, no está sana, porque fue el que siempre, el papá, la mamá le dijo sí, y ahora es incapaz, de reconocer, que Dios le puede decir, no en algún momento, que quiere que todo suceda, conforme a, a sus, a su egoísmo, a sus propósitos, pero no conforme, a la voluntad de Dios, entonces, ese es el que le dice Dios, yo voy a ir a misa, este domingo, y voy a ir a este otro, voy a hacer esta novena, pero usted me va a conceder esto, y el día que no sucede, como estaba esperando, se enoja con Dios, hasta con Dios, queremos ser dictadores, o está, la persona que, en todo momento, dice lo siguiente, no sé si ustedes, lo han escuchado, a que se haga la voluntad de Dios, pero ese que se haga la voluntad de Dios, no es de corazón, es como una resignación, de un corazón que está adolorido, y que dice pues, Dios haga como lo que quiera, conmigo, pero que está esperando, que no suceda algo bueno, a veces esa es la visión, de muchas personas, que son incapaces también, de decirle a Dios, lo que están sintiendo, alguien que está sano, una autonomía sana, en la relación con Dios, es la que nos ha enseñado Jesús, por ejemplo, cuando Jesús está en el huerto, de los olivos, Jesús le dice, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, porque el sufrimiento, el dolor, la amargura, era tan grande, pero finalmente le dice, pero que se haga tu voluntad, y no la mía, esa es una autonomía, totalmente sana, el que es capaz, de expresarle a Dios, su querer, sus deseos, sus anhelos, con libertad, pero que finalmente, le va a decir, pero que se haga tu voluntad, esto es lo que yo quisiera, pero yo sé que tu plan, es mucho mejor que el mío, por eso yo me entrego, en tus manos, si nuestra relación con Dios, tal vez en este momento, está herida, pues revisemos, si somos los que le queremos imponer al Señor, revisemos, porque tal vez estamos equivocados, en este momento, y necesitamos esa sanación interior, que viene tal vez desde allí, desde nuestra niñez, el regalo, que nos dieron nuestros padres, ese regalo del sí, y del no, es el que tanto nos ha servido, también a lo largo de nuestra vida, para poder nosotros decir, muchas veces sí, y muchas veces también decir no, y esto también tenemos que enseñarlo, a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, ya para ir concluyendo, está la edad del juego, que es esta edad entre los tres, y los cinco años, y aquí entonces, está la iniciativa, o la culpa, la iniciativa, porque es la edad, donde los niños, los niños, pues están descubriendo esas habilidades, bueno, su cuerpo, cierto, entonces corren, saltan, el aprender a expresarse, hablar, también tantas preguntas, que hacen los niños, es esa etapa, esa etapa, donde se va a configurar, la iniciativa, si hay, en ese momento, un padre, una madre, que lo ayude, pues ese niño, va a crecer muy libre, va a ser ese niño, propositivo, va a ser ese niño, que no, no va a sentir vergüenza, de otros, o va a salir adelante, y es una persona, segura de sí misma, pero cuando no, cuando no hay un buen desarrollo, en esta etapa de la vida, es ese niño, que también se va a sentir muy mal, muy culpable, muchas veces, en lo que sucede, que se va a odiar, también a sí mismo, cuando sus iniciativas, no son tenidas en cuenta, cuando es despreciado, cuando, cuando el niño, no es acogido, pues en la forma correcta, suceden también, todas estas heridas, donde es una persona, que es incapaz, de salir adelante, y que se resigna, y que sus sueños, sus proyectos, se quedan simplemente allí, en sueños, en proyectos, que nunca va a llevar, al cumplimiento, porque, por los temores que hubo, y tal vez, desde esos primeros momentos, del desarrollo de su vida, el desarrollo del sentimiento, de culpa también, en los niños, en esta edad, se da muy fácil, miren, el niño a veces, no sabe distinguir, entre un acto malo, y el ser una persona mala, entonces, esto hay que, enseñárselo también, porque, los niños son muy, muy vulnerables, en esta edad, el niño se va a sentir culpable, si los papás pelearon, a veces, él se siente culpable de ello, que los papás se separaron, y él siente, que es el culpable de ello, que porque, yo no fui obediente, no sé si ustedes, han visto también ello, dicen, es que mis papás se separaron, y seguro, es porque yo los molesto mucho, porque ellos me han dicho, que yo, que yo, que yo no me porto bien, que soy un niño malo, y a veces lleva todos esos traumas, a lo largo de su vida, son heridas profundas, allí, cuando debería desarrollarse, en esas buenas iniciativas, y les decía, que también distinguir, entre un acto, un acto malo, y pues, obviamente, una persona mala, es algo muy distinto, que a veces, en nuestra edad adulta, seguimos llevando, cuando alguien se acerca, y me dice, padre, es que yo soy una persona soberbia, por ejemplo, entonces, yo le digo, bueno, pero eso hay que mirarlo bien, porque es que, la soberbia, es algo tan grave, es más, es un pecado capital, y a veces son personas, que usted las ve, que van a la iglesia, que se confiesan frecuentemente, incluso, que son muy buenas, entonces, yo que le digo, hay que distinguir, entre un acto, un acto de soberbia, de orgullo, a usted decir, yo soy soberbio, porque a veces, nos damos también, muy duro, por decirlo así, y es lo que le sucede, al niño, que si al niño, le decimos, esto que hiciste, está mal, y le explicamos bien, por qué, pero eso no lo determina, como una persona mala, porque si le decimos, eres un niño malo, eres una niña mala, por un acto malo, que realizó, él va a generar, un odio, contra sí mismo, a despreciarse, a decir, que realmente es malo, que no sirve, para nada, y a veces crecemos, con ese tipo de heridas, y nos seguimos sintiendo malos, a lo largo de nuestra existencia, de nuestro tiempo, cuando en realidad, fueron actos, tal vez difíciles, en esos momentos, y que, y que pues no, no llevaron una buena orientación, que cura ese sentimiento, de culpa enfermizo, en nuestras vidas, que se ha generado a veces, cuando no hemos podido desarrollar, nuestros talentos, todo ello, pues esto lo cura, esa reconciliación, que tenemos, y quiero pues, contarles un testimonio, algo que, me sucedió a mí, digamos, en esto de la culpa, y recuerdo, siendo muy niño, ustedes saben, que el amor de uno, como hijo, de la mamá, o de la hija, especialmente a veces, el amor hacia el papá, y un día, seguro, por una desobediencia, y me dice mi mamá, yo no lo quiero, pero yo estaba muy pequeño, y eso fue algo que, fue tan difícil en ese momento, yo ahora lo recuerdo, pero obviamente ya no me duele, porque el Señor lo sanó en su momento, pero se los cuento como testimonio, porque fue algo bien difícil, el amor mío era mi mamá, y ella dice esto, y pues uno después lo entiende, incluso racionalmente entendemos, que una mamá, como no va a amar a ese hijo, pero le dice, yo no lo quiero, por una desobediencia, algo que hice mal, que ni recuerdo, pero resulta que yo, en ese momento fui, me escondí en un lugar, y yo lloré amargamente, de eso si lo recuerdo bien, eso pasó así, y siguió el tiempo, pero eso quedó en mi corazón, una herida, y aun cuando mi mamá, siguió siendo esa buena mamá, y saben cuando recibí la sanación, de eso que sucedió, cuando estaba tan niño, como cuando tenía unos 14 años, que fue un día, que estaba con mi mamá, solos, estábamos hablando, y yo fui capaz, de expresarle eso, y le dice, mamá yo recuerdo esto, y todavía me duele, y recuerdo que ella me abrazó, y los dos lloramos, lloramos los dos, y fue el momento, para recibir la sanación de ello, y miren como se hiere uno, de fácilmente, por una palabra, que le dijo la mamá, o el papá, y que el niño, en ese momento, no tiene la capacidad, para racionalmente, entender que no es así, y eso si lo sigue afectando, y a veces una relación, gracias a Dios, yo recibí la sanación, en ese momento, pero hay personas, que pueden quedar con ello, toda su vida, sin recibir la sanación, porque no se da el momento, a veces por el orgullo, que hay en nuestras vidas, y quiero pues darles, un consejo a ustedes, porque es una decisión, desde mi familia, que la tomamos hace mucho tiempo, que es de reconciliarnos siempre, de solucionar, los problemas que hayan, que siempre van a llegar, y nosotros siempre, que nos reunimos como familia, tratamos de hacerlo, algunas veces en el año, nos sentamos todos, en la sala, en un lugar, empezamos a resaltar, las cosas buenas, de todos, los progresos, que hemos tenido como familia, como hermanos, como hijos, y en lo que estamos fallando, y después, pedirnos perdón, reconciliarnos, y seguir creciendo, y yo creo que eso, es lo que Dios quiere, y es lo que hace, que nuestra familia, crezca, que podamos avanzar, con un corazón también sano, en cambio, cuando somos incapaces, cuando no hay diálogo, cuando no se dan esos espacios, para sanar todo ello, pues vienen las tristezas, más grandes, las heridas, y a veces, familias, incapaces, de hablarse, resentimientos, que hay, desde lo profundo, del corazón, ¿por qué? porque no se dio lugar, a todo ello, entonces, es muy difícil, cada uno de ustedes, está invitado, por lo tanto, a volver sobre esos primeros años, de su vida, desde el vientre materno, y en síntesis, decirles que Dios quiere sanarnos, pero que debemos colocarnos, en su presencia, y debemos responsablemente, comprometernos, con nuestra sanación interior, y lo pueden hacer, tomando las etapas, de nuestra vida, así, una por una, aquí estamos en un retiro, pero es muy corto, y la sanación interior, regularmente, es un proceso, a muchos, el Señor nos concede, distintos tipos, de sanación, con otros, de los que han venido, a este lugar, va a iniciar, un proceso, de sanación interior, que puede ser muy rápido, o puede tardar meses, a veces puede tardar años, porque esas heridas interiores, pues normalmente, requieren de un proceso, que es, recibir el amor de Dios, el consejo que yo les doy, en este día, es tomar cada etapa, de nuestra vida, y colocarla en manos de Dios, a través de la oración, el tiempo de la gestación, el tiempo en que, estuvimos en el vientre, de nuestra madre, digamos que, una semana, voy a enfocarme, en orar por esos primeros, nueve meses, en que estuve en el vientre, de mi madre, entonces, ante la presencia de Dios, colocar, lo que mi mamá, vivió en ese tiempo, y pedirle al Señor, si hay algo, que quiera revelarme, mostrarme, un recuerdo, o a través, de la misma mamá, preguntarle, tal vez, qué situaciones difíciles, vivió ella, y todo eso, colocarlo en oración, cuando usted se dé cuenta, tal vez, dónde está la raíz, de algo que lo está afectando hoy, colóquelo en manos de Dios, en oración, y ustedes verán, cómo llegará la libertad, después tomar, puede ser, esos primeros años de vida, digamos, desde, desde su nacimiento, hasta, hasta sus cinco años, seis años, otra semana, que sea otra etapa, que usted coloque, en oración, cada momento, los traumas, cuando usted se sintió solo, abandonado, cuando sintió miedo, tal vez, cuando lo agredió, un animal, cuando algo sucedió, y que tal vez, creó en usted, una fobia, una herida, invite a Jesús, en ese momento, a que llene, con su amor, y a que sane ese corazón, después, así, puede ser, desde sus siete años, hasta los trece años, bueno, su adolescencia, esa otra etapa de su vida, lo mismo, ir revisando paso a paso, después, de la adolescencia, el tiempo de su juventud, y así, hasta la edad que lleva, ahora ir tomando, por etapas, nuestra vida, y colocarla en manos de Dios, a través de la oración, y seguramente, el Señor va a conceder la salud, la salud integral, porque es lo que Él quiere, vamos a concluir, con un momento breve de oración, dándole gracias a Dios, por lo que Él hace, en nuestras vidas, por lo que Él quiere, mostrarnos, por lo que Él quiere realizar, en cada uno de nuestros corazones, abra sus manos, allí donde se encuentra, sabiendo que estamos, ante la presencia de Dios, y vamos a pedirle al Señor, en este momento, que sea toda su gracia, la que descienda, sobre nuestros corazones, hoy Señor, nos colocamos, en tus santas manos, y pedimos, que tu amor misericordioso, se derrame, sobre cada uno, que hoy podamos ver, con claridad, y reconocer también, los momentos, en que recibimos heridas, interiores, profundas, dolorosas, aquello que más, nos ha lastimado, desde el vientre materno, hasta este momento, cada una de las etapas, de nuestra vida, pero especialmente Señor, nuestra niñez, especialmente Señor, ese tiempo, de nuestra infancia, que cada uno, de los momentos, difíciles o traumáticos, hoy Señor, reciban la sanación, que sólo tú puedes darnos, tú nos has dicho, en tu palabra, que se alegrará, la doncella, en la danza, que gozarán, los jóvenes, y los viejos, que convertirás, nuestra tristeza, en alegría, nuestro llanto, en gritos de júbilo, hoy te invitamos Señor, dile al Señor, yo te invito, a que llegues a mi vida, yo te entrego Señor, mi tiempo, te entrego mi historia, te entrego en este momento, mi pasado, te entrego mi presente, te entrego mi futuro, hoy pido Señor, que con tu misericordia, a lo largo de este retiro espiritual, a lo largo de los días, me muestres, donde está la raíz, de las heridas interiores, aquellas que hoy Señor, me están afectando, aquellas que hoy, me están llevando, a vivir una vida, sin sentido tal vez, de desconfianza, donde soy incapaz Señor, de tomar partido, en una decisión, en tomar iniciativas Señor, ven y ten misericordia, y derrama tu gracia, sobre nuestro corazón, ven Señor Jesús, y derrama hoy, todo el amor infinito, que hay en tu corazón, tu amor Señor, nos ha salvado, y tu amor, es el que nos sigue salvando, tu amor Señor, es capaz, de sanar, las heridas más profundas, de nuestro corazón, derrama hoy tu gracia, sobre cada uno, de estos hijos, que ellos reciban, la fuerza de tu amor, reciban la libertad, reciban la paz, reciban la alegría, reciban el consuelo, reciban la esperanza, reciban la fortaleza, que seas tú Señor, tocando las heridas, más profundas, del corazón, del alma, y que seas tú Señor, restaurando nuestras vidas, hoy te entregamos Señor, el dolor de nuestro corazón, te entregamos los abusos, que recibimos, te entregamos las palabras duras Señor, te entregamos las injusticias, tal vez los castigos fuertes, por parte de nuestros padres, las injusticias que recibimos, la desaprobación Señor, por parte de las personas, que nos rodeaban, en los primeros años, de nuestra vida, ten misericordia Señor, y que sea tu amor, el que se derrame, en nuestro corazón, gracias por estar con nosotros Señor, por escucharnos, por amarnos, gracias por lo que hoy, estás haciendo, gracias por lo que, seguirás haciendo, gracias porque nos recuerdas, que nunca nos dejarás solos, el Señor en este momento, está sanando el corazón, de varias mujeres, que crecieron sin la presencia, de su papá, de un papá que tal vez, apareció muchos años después, pero que hay heridas interiores, hoy entregale al Señor, todo ello, porque el Señor está derramando, su gracia sobre ese corazón, el Señor te está concediendo, la gracia, el don de poder perdonar, a ese papá, y de ser libre, en este momento, bendito sea Señor, gracias, por lo que tú estás realizando, por lo que seguirás realizando, en cada uno de tus hijos, te adoramos Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, el honor, la alabanza, y la adoración, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, amén, la alANza, y aladeramente, el tercero, y a dos siglos, amén. Amén. Amén.